Quiero que retumbren las nalgas Yo quiero ver entre humo y alcohol Nalgas retumbando, nalgas retumbando Yo quiero ver entre humo y alcohol Gol, 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 vengo en modo Ahora ve, para que la cus y lo bailen De revés, quiero que retumbren las nalgas A lo tuer, quiero la botella al aire Otra vez para verte contra la pared Ahora ve, para que la cus y lo bailen De revés, quiero que retumbren las nalgas A lo tuer, quiero la botella al aire Otra vez para verte contra la gare Chegando un jeque, quitando los cheques Pasque del deportivo y ando con un flow my god Ella tiene actitud, fuma y bebe Grey Goose El vaso está violeta como un chicle uvalu La nota es de Ling Ling Yo siempre ando con Plim Plim Mami, yo ando Plim Plim Las copas hacen chin chin Me tiene dando el clic clic Cuando sube una pic pic La nena que va al gin gin Y se le explota el gin gin Yo siempre ando en modo para ver Llegando al party montado en Panamera Mera nena Las botellas buenas bajan de docena Ahora los party bajan en cantidad Tenemos mar y te sobra pa' quemar Dímelo rojo con que lo que lo guau Va a ser pa' que te, pa' que te muevas Ella me pide trap y dembow Le gusta el podcast, sube el calor Y como se pone a aislar Con todos los temas Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebe Vengo en modo árabe Para que las cus y lo bailen de revés Quiero correr, tumben las nalgas A lo tuar, quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Para que las cus y lo bailen de revés Quiero correr, tumben las nalgas A lo tuar, quiero las botellas al aire Otra vez para verte contra la pared Esa mentira es trap y dembow Le gusta el podcast, sube el calor Y como se pone a bailar Contra los temas Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Y me pongo árabe, árabe Cuando tomo árabe, árabe Bebe Get it, get it Evo DJ Beats Beats Where 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 How Es And Dance Presente Produced